Gracias, un gusto el presidente del Consejo de la Empresa Privada. Racionamientos para la próxima semana según ya se ha establecido. Hay preocupación, impactará en la economía y en los empresarios. Un gusto saludarlo, don Juan Carlos. Muchas gracias, Alex. Bueno, esperemos que la Junta Interventora tome las medidas urgentes para evitar racionamientos. Ya sabemos el grave problema que nos puede acarrear a la economía. Ahora, aunado a esto, el problema del coronavirus, que va a ser un impacto para la población y para la productividad del país. ¿Se pueden esperar pérdidas incalculables por este tema del coronavirus? Definitivamente, el coronavirus, además de ser un riesgo para las poblaciones mayores de edad, sí puede ser también, es un riesgo de hecho, para la economía del país. Hay comercios que ya reportan el 40% en el tema de los restaurantes chinos. Ha bajado en un 40% la demanda. ¿Hay preocupación realmente? Bueno, sí, mire, pero yo creo que eso de los restaurantes chinos es un grave problema porque no hay coronavirus en Honduras y no hay razón para que la gente no vaya a un restaurante chino. O sea, el problema no es China ni son los chinos. El problema es que ahí se dio el primer caso y ahí empezó. Pero no podemos tener esa discriminación contra los ciudadanos chinos o los restaurantes chinos. Finalizo, presidente, con el tema del peaje. ¿Qué van a pedir ustedes con este contrato de COVID? Porque se había dicho que no al incremento, pero sorpresivamente al fin de semana se incrementó. Una revisión exhaustiva al contrato para ver si ellos están cumpliendo. Para mí la concesión fue desafortunada, ha dado más malos tragos que buenos resultados y yo creo que sí es necesario que se revise porque la carretera estaba terminada en un 60% y hoy ya no la tenemos. ¿Hueves la gran asamblea del COEP? Jueves, gran asamblea, estaremos en la fiesta empresarial más grande del país y entonces tendremos la oportunidad de vernos todos platicar, conversar los problemas del país. El tema de COEP, el tema del sector privado es generar trabajo y eso es lo que queremos. Pedimos todas las condiciones para que se dé trabajo en el país. Don Juan Carlos Sikafi es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre estos temas importantes. Junso a Gerson López, voy con ustedes.